FUERZA FRUTA Con Thomas Ian Griffith Cuenta el dinero con cuidado Y hazlo rápido Vamos No, Vinny, quédate conmigo ¿Por qué? No vamos a ningún lado, ¿eh? Esos malditos irlandeses, no valen la pena Me volveré loco esperando, ¿no? Averecen ¡Vamos! ¿Qué es lo que están esperando? Cierren la puerta al salir, hace frío No veo por qué no puedo ir ¡Que sello,'s my best! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Que sello, nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Llegó la hora, Frankie. No bromees, amigo. ¿Dónde va a ser Terry? En la trascienda del Charlize. Frankie, ve hacia atrás. Dylan, tú ven conmigo. Avísame cuando entres, ¿eh? Sí, Frankie. Esto va a ser divertido. Si algo pasa, ya sabes que te amo. Vete al diablo. Me rompes el corazón. Había una vez un lindo angelito. ¿Qué haces aquí? Solo canto. Cierra la boca y regresa de donde viniste. ¿Qué? Te conozco. Johnny Flanigan, de Santa María. No te he olvidado. Eres el pequeño idiota. Sí, pero ya crecí. Lárgate de aquí antes de que te mate. ¿Qué? Su relación era muy estrecha. ¿Dimarco tiene miedo de tratar con nosotros frente a frente? El señor Dimarco no puede molestarse en tratar a estúpidos como ustedes. Debe estar loco al confiar en ti con tres millones de dólares en efectivo. Háblame, Frankie. Escúchame, escúchame. Hace mucho frío aquí. Terminemos con esto ya. ¡Estúpido maldito! ¡Estúpido maldito! ¡Ey, policía! ¡Por呢! ¿Estás bien? Sí. ¿Y Frankie? ¡Frankie! ¡Cuidado! ¡Demonios! Arruino mi chaqueta, Mark. Te compraré otra. Ni siquiera te muevas. ¡Atrás! ¡Atrás todos! ¡Levántate! Tú y yo tenemos que hablar. Uno de los hombres de DiMarco se fue. ¡Contra el auto! ¡Ábrelo, ábrelo! Ha estado ahí una hora, por Dios santo. Oye, Sam. Relájate. Déjalo trabajar. Vamos, Tony, deja de engañarme. Trabajas para DiMarco. Sé todo acerca de esta operación. Necesito que me lo digas. Muy bien. Veamos cómo vuela un cuerpo humano a través de la ventana. Costillas rotas, nariz rota, múltiples contusiones, tobillo astillado. ¡Ah, el tobillo! ¡Conozco mis derechos! Voy a decirte algo. He perdido los últimos tres años de mi vida con DiMarco. Estoy cansado de verlo salir de las cortes con trajes de dos mil dólares y corbatas de seda. Así que, contesta a mis preguntas o te voy a enterrar en los malditos pulmones, las costillas fracturadas. ¡Mac! ¿Qué? No pude escuchar la última parte. Entonces, olvídelo. Oh, bien. ¿Qué me dices, Tony? ¿Eh? Repítelo, porque me lo escuché. ¡Ay, DiMarco lo preparó todo! ¿Qué más? Dice lo que me dijeron. ¿Me escuchó a eso, Lucas? Sí. Y vas a jurarlo en la corte. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. No fue tan malo, ¿verdad? ¡Hey, Capitán! Basta ya. ¿Dónde está? Él está... Terminó ya. Capitán, ya tengo una confesión. Ah, señorita, cuando le hice unas preguntas, se perturbó. Su cuerpo se agitaba con violencia y se lastimó. Revíselo. ¿Qué fue lo que vio? Ah, yo solo miro hacia abajo. Siempre miro hacia abajo. ¿Qué estás esperando? ¡Vamos! ¡Camina! Siéntate. ¿Quieres vino? ¿Comiste? Dime qué pasó con el dinero. Todo pasó muy rápido. Esos malditos policías. Después los malditos irlandeses. Todos querían matarse entre sí. Señor Di Marco, yo lo lamento. Será mejor que lo digas de rodillas. Vinny. ¿Sabes que estamos hablando de... ...tres millones de dólares en efectivo? ¿Te das cuenta? Señor Di Marco, usted sabe que jamás lo robaría. Por supuesto. Por supuesto. Ven aquí. ¿Sí? Llévatelo. Quiero mi dinero. Cuéntenle a los policías. Cuéntenle a los policías. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La corte encuentra que las declaraciones que incriminan al señor Di Marco son inadmisibles como evidencia y no pueden ser usadas en el procedimiento criminal sustentado por el Estado. Esas declaraciones fueron obtenidas por el uso de fuerza excesiva. Caso concluido. Será la próxima, Terry. ¿Qué hago aquí? Estoy harto de tus payasadas. La audiencia fue un juego, señor. Olvídalo. Tú saliste de control, Terry. No es la primera condena que perdemos a causa de tus excesos. Ahora que personalmente puedo explicar al mundo el porqué de tu trato hacia Di Marco. Pero cuando me pongas en aprietos... tendremos problemas. ¿Entendiste? No hagas caso. ¡Terry! ¡Terry! ¡Espera, Terry! ¡Oye! Escúchame. Olvida de Evelyn. Aunque Di Marco ganó, casi lo atrapamos. Es la tercera vez, Dylan. La tercera vez. También me ha vencido, pero no por eso. Estoy loco. Míralo. ¡Fuerza excesiva! ¡Eh! ¡Increíble! ¡Muchas palabras! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Muchas palabras! ¡Muchas palabras! ¡Oye! No salimos en el sauna, es lo que opinan... ¿Qué rayos fue eso? Dejéste que arriba del cinturón. Vi la oportunidad y no pude evitarlo. ¿Quieres jugar, Frankie? ¡Vamos, juguemos! Déjame ayudarte. Te engañé. Es sucio, pero dulce. Melancolía equivocada. Vaya, esta potranca me está sonriendo. Ey, amigo, ¿por qué no vas conmigo a las carreras del sábado? ¿Eh? No haces nada desde que tú y tu novia rompieron. No hemos roto, Frankie. Necesitábamos espacio, eso es todo. Espacio. Creo que necesitas quien te guíe. Ey, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si vas a un club conmigo esta noche? ¿Puedes atraer mujeres estando conmigo? ¿Ah, sí? Ah, Frankie, ¿sabes qué odio de Ana? ¿Qué? Ella sabe... ...que no encontraré otra mujer igual. Vaya, debes hacer algo con tus corbatas. ... ¿Es que? ... ... ... ... ... Estás enfermo, McCain. No soy el único que toca a mitad de la noche. ¿Y tus manos? Bien. ¿Sabes algo? Cambia tu vida. Haz algo muy loco. Toca música para vivir. ¿Crees que lo que hago no es algo muy loco? Es familiar, ¿verdad? No dormir por la noche. Preocupado por una basura como DiMarco. Sí. Sí, eso supongo. ¿Por casualidad no llamó a Ana? Creí que no te importaba tu cumpleaños. Sí, pero a ella sí. Bueno. Me voy a dormir, Jake. Mira esto, Bean. Es una puerta costosa con una cerradura barata. Despertaremos a McCain y demostraremos que nadie ha olvidado su cumpleaños. Esa canción me gusta. Esa canción me gusta. ¿Tendrás una casa nueva? Adelante. ¡Chau! ¡Chau. ¡Chau. ¡Chau! 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 ¡Lléveselo! ¿Vilan? ¡Qué desperdicio! Habla, Dylan. Por favor, deje su mensaje. Dylan, ¿dónde rayos estás? ¿Olvidaste mi cumpleaños? ¿Estás haciendo lo que creo? No te interrumpas, así que llámame. Sal. Dame el bastón, ¿sí? Sí, jefe. Bien, detective Riley. ¿Dónde está mi dinero? No había ningún dinero. Solo tres hombres dejaron este cuarto. Tú, Frank Hawkins y Harry McCain. Ya se lo dije, no había nada. Solo quiero honestidad. ¿Qué? No, escuche. Lo juro por Dios. Y yo juro que recuperaré mis tres millones. ¿Dónde están? No lo sé. Muy bien, las piernas. ¿Puedo hacerlo? Claro. ¿Una o las dos? Ambas. Gracias. ¿Cómo puedo decirlo si no lo sé? ¿Qué maldito dinero? ¿Qué maldito dinero? Detesto a los islandeses. Última oportunidad. Maldito. Tu madre te espera. No hagas que se enfade. Es Lisa, la novia de Dylan. Alguien la mató. La ambulancia del forense está en la zona. Cambio. Oh, Dios. Una mujer la encontró hace una hora. Encontró la puerta abierta. ¿Y Dylan? Nadie lo sabe. ¿Alguna idea? Detenerla no estaría aquí. Terry. Es su arma. No salía ni a comprar el diario sin ella. Tal vez Dylan se fabricó enemigos peligrosos. ¿Qué significa? Quiero hablar contigo, Mac. Terry. Tranquilízate. Se dice que DiMarco perdió tres millones en tu última emboscada. No es cierto. Esas son tonterías. ¿Qué quieres decir? Uno de los hombres de DiMarco logró escapar. Tal vez tuvo el buen sentido de llevarse el dinero con él. En segundo lugar, Dylan, por Dios. Dylan era un hombre honesto. ¿Era? Él está muerto. Lo sabemos. DiMarco ha sido una obsesión para ti durante años. Te lo he dicho. Debes cuidarte de él ahora más que nunca. En menos de una semana serás el jefe. No tendrás que tratar conmigo nunca más. Pero no, jefe, haré de esto mi prioridad. Digamos que un hombre de DiMarco tomó los tres millones y convenció a DiMarco de que no lo hizo. Piensa que fuimos nosotros. Eso significa que tú eres el siguiente en su lista. O Frankie. Ustedes son los siguientes. ¿Entiendes? Terry. ¿Esto es para ti? ¿Qué quieres que haga con él? Qué bello regalo. Esos idiotas se creen graciosos, Mac. Abandonan un cuerpo en un basurero. Mac. Este es un club privado. Pues ya no lo es. ¿A dónde crees que va? ¿Quién rayos eres? No déjase de mí. Busco a Abin y a DiMarco. Escuchen. Obviamente no está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé, amigo. Les preguntaré solo una vez más y no me iré de aquí hasta que me respondan. Cayó uno. ¿Y tú qué dices? Dijo que iba a salir. ¿A dónde? En el metro. Ahí opera. Será mejor que esté ahí por tu bien. Atrapen a ese maldito. Vamos, Vinny. Salúdame al viejo. divierto a sí. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo pudiste entrar? Con un duplicado. Un policía no es de fiar. Tienes razón, Ivonne. Somos unos cerdos miserables que hacen tu vida insoportable. Creo que es hora de que me vaya. Lo siento. Te veré el viernes para las fotografías. No puedes aparecer como si fuera tu casa después de tres meses, ¿sabes? ¿Qué hacías afuera? Es una maldita ciudad. Supuse que tú estabas ahí para limpiarla. ¿Necesitas dos armas? Así es. Una para los pillos, la otra para todo aquel que se me acerque mientras disparo contra los pillos para asegurarme de que estén muertos. Estás ebrio. No esperaba que fuera un secreto. Él no estaba cuando me fui. Rayos, olvidé de su comida. Y es ella. Así que irrumpes en mi casa, bebes y alimentas a tu gata. Yo no considero que irrumpí. Quiero que tomes a tu gata y te vayas. Fue un regalo de Dylan por mi cumpleaños. Está muerto. Arrojaron su cuerpo en un maldito basurero. Antes de volarle los sesos, le rompieron las rodillas. Sus rodillas, por Dios santo. Dame una paquillita. ¿Gusta o una galleta? Así es, mi madre. Ajá. Bueno. ¿Está bien? Gracias, padre. Sí, hijo. ¿De qué se trata? Él... Él piensa que vas a despedazar a ti, Marco. Le dije que te cubriría cuando lo hicieras. Creo que solo hay algo que hacer. Esos malditos se alegran de matar a un policía. Porque saben que los meteremos en problemas. Eso es lo que está ocurriendo. Cuando Di Marco crea que no hay policías tras él, se va a confiar. Así que le dije a Devlin, nos acosará si matamos a ese maldito. ¿Y qué dijo? Nada. Nada. Lo cual me indica que su silencio es una bendición. Pienso que quiere que lo hagamos. Hey, Mac. Vamos a mi departamento, ¿sí? Quiero quitarme esta ropa. Hey, Mac. ¿Por qué no compras una cerveza, sí? Me quitaré esto e iremos a tu casa. ¿Quieres comer algo? No, vamos a beber, no a comer. Ahora abajo. ¡Franquí! ¡Franquí! ¡Te estoy esperando! ¡Oye, Frankie! ¡Vamos! ¡Franquí! Alcalde 2738, el vuelvo subirá a la ambulancia de Forense. Despejen las zonas. Cambio. Abre rápido, llévenlo a la ambulancia. Con cuidado, con cuidado. No, no, esperen un momento. Déjenlo aquí. No le va a gustar lo que va a ver, capitán. ¿Cómo te sientes? ¿Sabes algo, Devlin? Tú y yo somos iguales. ¿Qué quieres decir, McCain? Muchas veces no ves lo que está pasando. Muchas. ¿Es cierto? ¿Somos iguales? Haz lo que tengas que hacer. Terry, recuérdalo, esta conversación nunca existió. Ya basta. Limpia la mesa, ¿quieres? Y trae café. ¡No! Hola, Tommy. ¡Ah! ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Te ves bien en la basura. Ve por él. No te muevas. No hagas nada irracional. ¿Qué esperas? Ya vine. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Quiero ver al tipo rudo. ¡Al tipo rudo que rompe rodillas! ¡Que dispare la cara! ¡Vamos! ¡Quiero verlo! No pelearé. ¡Al suelo! Te mataré. ¡Te mataré! Por favor. Por favor. No dispares. ¡Cierra la boca! No me mates. Muere con dignidad. Quédate con el dinero. Puedes quedártelo. No me mates. No me mates. Cielos. Eres patético. No, no mire. ¡Bueno! ¡Eres patético! ¡Eres patético! Gracias. ¿Qué pasó, Terry? ¿Quieres hablar? Que las cosas son difíciles y se acostumbran. Yo supongo que no me acostumbré a aceptar esta basura. ¿Qué? Anoche fui a matar a Di Marco. ¿Y? No estaba en casa. Terro. ¿Qué? Era patético. Tanto que no pude hacerlo. Pones a los enemigos de rodillas, pero cuando lloriquean es otra cosa. Vámonos de aquí, tomemos unas vacaciones. ¿Qué dices? ¿Solo así? ¿No te he visto en tres meses y quieres que huyamos juntos? ¿Sí? ¿Por qué no? De acuerdo. Pero tendrá que ser un lugar muy cálido y además muy costoso. Como el Caribe, San Bart o algo así. Terry. Disculpe. Di Marco me pareció muerto. A rayos. Alguien mató a Di Marco. ¿Qué? Terry. 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 ¿Quiere una copa, señor Devlin? Limón y soda. Sí. Siéntate. Siéntate. Estás fuera de proporción. Llamé a tu oficina tres veces. La oficina del fiscal en pleno está sentada atrás de ti. No asesiné a Di Marco. ¿Qué? ¿Desea tomar algo? No. ¿Desea ordenar, señor? No, ahora no. ¿Cómo dices que no lo mataste? Hay dos testigos, los mismos sujetos a los que golpeaste. Estuve ahí, pero no lo asesiné. No mientas, Terry. Te dije que te protegería. No me mientas. Alguna vez lo hice. Dime. Soy inocente. Entonces no hay problema. ¿Qué? Necesito que me des dos días para averiguar lo que pasó. Vete de aquí antes de que me obligues a arrestarte. Gracias. Hay un sospechoso conectado con el oficina del famoso jefe de la mafia, Salvatore Di Marco. El sospechoso oficial de la policía de Chicago, Terrence McCain, es miembro de la unidad de narcóticos que confiscó tres millones de dólares en cocaína en una emboscada en helado. ¡McCain! Ven acá de inmediato. Terrence McCain está ligado románticamente con la glamourosa modelo Ann Gilmore. Hablan de ti en la radio. La policía está tratando de encontrar a... Eres sospechoso de la muerte de Di Marco. Se desmiden responsabilidad... Terrence McCain, ligado con la modelo Ann Gilmore. Dame el teléfono. Intentarán asesinarla. Amos, amor, habla. Es la grabadora. Asustar a las personas no es forma de protegerlas. Te prometo que no volveré a hacerlo. Siéntete orgulloso. recordé lo que me enseñaste. Nunca te enseñé que debías golpearme en la boca. Tranquilo. Mi agente me envía unas fotos. Ana, espera. Aléjate de la puerta. No abriré, solo miraré. Es el de la mensajería. Hola, pase. Tendrá que firmar aquí. ¿Alcalde? ¡Terry! ¿Quién te envió? ¿Quién era? Un malhechor contratado por Di Marco. Di Marco está muerto. Su hijo lo contrató. Quería tenerte para atraparme. Tendrás que salir de aquí por unos días. ¿Estás bien? Es asombroso. Todo esto para que volviéramos aquí. La pasamos bien en esta casa. Nos ocultábamos para esconder los regalos de Navidad. Hacíamos el amor junto al árbol. Sí. Solo haciendo el amor nos relacionábamos, Terry. Me parece bien. Después de eso no había problemas, ¿cierto? Fui un idiota al decir eso. Lástima que no lo supe a tiempo. Creo que ahora soy otro. He pensado en ti todo el tiempo. Pensé en ti antes de ir a esa emboscada. ¿Eso te hizo sentir menos rudo? Fue la primera vez en mi vida que sentí cierto temor. Jamás lo había sentido. Somos tú y yo. Es para ti. No, gracias. Che, ¿qué rayos está pasando? Creí que ibas a darme tiempo. Dime, Marco tenía amigos en la prensa. Su hijo hizo las llamadas. Esto es Chicago, maldita sea. ¿Dónde estás? No te diré por teléfono. ¿Cómo diablos vamos a hablar, McKay? Dime, ¿dónde puedo verte? No lo sé. Demonios. ¿Qué tal en la vieja estación de Wilson? En el estacionamiento. Sí, ¿a qué hora? A las diez. Te colgaré. ¿Algo anda mal? ¿Cuándo algo no anda mal? Debo volver a la ciudad. Tardaré dos horas, es todo. Toma. Espera. Ven. Quiero que sientas algo. Oh, Terry. Quiero que la sientas. Terry, el chico puede verlo. Quiero que la tomes... despacio. Te ríe. Vamos, hazlo. Eso es. Cuando vuelva, te enseñaré cómo disparar. No, 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 no. 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 Date por vencido. Maldito. Oh, eso fue muy original. ¿Quién te envió? Esto tiene gas como para incendiar un tren. ¿Quién te envió? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Ya oí. Fue más tu idea que la mía. Relájate, me encargaré. Solo tengo que encontrarlo. ¿Ah, sí? ¿Y nadie más sabe de ese lugar? Entiendo. Sí. Sí. ¿Por eso confiaste en mí? Ya era hora de que presentaras tus condolencias. ¿Condolencias, Vinny? No. Esto es Chicago. Todo el mundo quiere sembrar su árbol familiar. El irlandés, que es policía, tiene un tío en la mafia que le hizo un favor a algún italiano. Recuerda que cualquier negocio entre tu padre y yo fue una parte de esta ciudad como un juego de los cachorros. Ahora... Muy bien, suficiente. ¡Tommy! Está a una hora de aquí. No subestimes a ese sujeto. Como tus tres especialistas, los tres especialistas que enviaste, los que quedaron en el estacionamiento, vivimos en una ciudad muy pequeña. Los días de gloria terminaron, Vinny. ¿Qué queda de Italia? Solo mira esto. ¿Sabes lo que queda? Un solo bloque. Será mejor que ni siquiera se te ocurra traicionarme. ¿Qué hay, Sam? Terry, ¿qué rayos haces? Devlin ordenó a todos sus policías que te buscaran. ¿Tirar a matar? ¿Esa es la orden? ¡Santo cielo! ¡Está sangrando! Devlin me engañó. ¿Por qué? ¿Él mató a Di Marco? ¿Es por eso? Dime, Sam, te lo pregunto como amigo. Por favor. Lo que sé es que Di Marco y Devlin estaban involucrados. Eso sucedió cuando Devlin trabajaba en las calles. ¿Estaba con él? Algunos estábamos ahí. Pero eso fue hace mucho tiempo. Si aún sigue involucrado con Di Marco, juro por Dios que no lo sé. Por supuesto. Por supuesto, Sam. Por eso quería a Di Marco muerto. Pronto será jefe de policía. Quería limpiar la basura de sus zapatos. Dice lo que me dijo para tirarte el gatillo. Y ahora me siento perdido. Hay que cortarle la cabeza, Terry. Encuentra a alguien en quien puedas confiar. Yo ya no confío. ¡Duele! Lo siento. Lo siento, espera. Déjame terminar. Gracias. Es hora de que las personas de esta ciudad dejen de aceptar que siempre habrá corrupción en Chicago. Yo no lo acepto. Y ahora como jefe de la policía, lo que acepte o no acepte será una realidad. Siempre ha habido miembros de este departamento. Y si ven las noticias lo comprobarán. Aún ahora hay miembros de este departamento que crean la violencia. Es cierto que el uso de fuerza excesiva ha sido tolerada. Se ha perdonado tácitamente y hasta ahora no se ha controlado. Para empezar a erradicar ese problema, tenemos que llegar al corazón. Desperta. Vamos. Y el corazón del problema es fundamentalmente una cuestión de supervisión, control y liderazgo. Rayos. ¿Y el arma que te di? Está abajo. Espera. Terry. Terry. ¡Veo! 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 ¡Suscríbete! ¡Salta! ¡Entra! ¡Deprisa! No te muevas hasta que yo venga, ¿oíste? Toma. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Maldito desgraciado! ¡Mario! ¿Qué rayos estás mirando? ¡Encuéntralos! ¡Uyéndralos! ¡Gracias! 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 ¡Nikki! ¡Nikki! ¿Dévi? Tranquilá. ¡Gracias! Sorprendido al verme aquí aún vivo y de una sola pieza, Jake. ¿De qué estás hablando? Al darme vuelta, no sabía que estabas en la oscuridad. Vinny DiMarco me hicieron una visita esta mañana en el campo. Solo tres personas sabían de la granja de Ana. Dylan. Frankie. Y tú, Jake. Y nadie más. Ni... ni Devlin. ¡Nadie más! Entonces puedes pensar lo que estás pensando. Están muertos los dos. ¡Demonios! Dime, Jake. Tú y Dylan tienen algo que ver. ¿De qué se trata? ¡Maldición! ¡Destruye el lugar! ¡Adelante! Solamente hazte un favor. No rompas el piano. Porque no tendrás donde tocar tu música. Cuando crees que tienes un problema con alguien. Es cuando haces tu mejor esfuerzo. Conoces el juego. Eres artista en eso. Es cuando te sientes purificado. ¡Mira lo que ocurre! Toda es tu ciudad. O de Devlin. O de Vinny DiMarco. No. Había gente aquí antes de irlandeses o italianos. Si no lo entiendes, me importa poco. Y por favor, lárgate de mi club. Paso. ¡Para. Tiene a suerte. ¡No, no! Tiene a suerte. ¡No, tí, tí! Tiene a suerte. ¡Para. Tiene a suerte. ¡No! Tiene a suerte. ¡Maldición! ¡No! Tiene que meter. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Llegas tarde! ¡La casa se cierra a la una, eh! ¡Jajajaja! ¡Sí! ¡Eso es melancolía equivocada, de acuerdo! ¡Ah, va a ganar! ¡Vete ya! Vete ya ¡Que te vayas! Mucho tarde En este momento. Traigo tu nueva acta de nacimiento. Pasaporte y un boleto de ida. Esto es muy interesante. Pero en esta nueva vida no trabajaré para vivir. ¿Dónde está mi maldito dinero? Los billetes están escondidos, Frankie. No sufras. Solo que hay un problema. El hijo de DiMarco está molesto. Y McCain anda suelto. Ese es tu problema. Sí, sí. Y tienes hombres en el departamento que lo harían por ti, amigo. Conseguiste un cadáver para sustituirme. Ahora no. Porque soy jefe de la policía. Debes matar a tu amigo. Estás muerto. Esto no va a alterar tu vida, ¿verdad? No lo haré, no lo haré. No mataré a McCain. No temas nada de él, Frankie. Puedes sorprenderlo. Le tomará unos segundos saber que no está viendo visiones. No, no le tengo miedo. Yo no le temo a nadie. No me gusta borrar a mis amigos. Sí, desgraciadamente McCain hizo lo inesperado y no voló los sesos de DiMarco, ¿verdad? Habría apostado dinero. Lo habría apostado todo a que él liquidaría a DiMarco. Apostaste y no ganaste. Perdiste la mitad de tres millones de dólares. ¡No juegues conmigo, Devlin! ¿Quieres recuperarlos? Lo conoces mejor que nadie. Lo encontrarás, lo liquidarás y hazlo rápido. Porque si caigo, tú caerás conmigo. Hazlo correcto. 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 No, no, no. No, no, no. Carrera de caballos. Melancolía equivocada. Frankie. Hola, soy Mac. Deja tu mensaje. Terry, estoy con Yvonne. Tenemos sesión fotográfica. Llámame en cuanto puedas. Te amo. Jake. Jake, demonios. Sabes, yo creí que aquí no había nadie. Me alegra verte, amigo. Sabes, debo verme aquí con McCain, pero no recuerdo dónde vive su chica. Te ves bien para ser un hombre muerto, Frankie. Créeme. Es una larga historia. Dame eso. Bueno, después te explicaré todo. Ahora el arma. Vamos abajo. Claro. Llamaré a la policía. Siéntate. Rayos. Rayos. ¡Maldición! 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 jake 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 no te muevas, quieto estarás bien presiona aquí no te muevas soy el detective mccain necesito una ambulancia al club de jazz deja vu 1 1 2 5 un hombre está herido ten mantén presionado esto franqui lo sé, lo sé resiste, será un momento vas a estar bien tienes que irte no iré a ningún lado, me quedaré aquí va atrás no está en su casa, no te preocupes Ivonne vete 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 Sáquenlo de aquí. Deme. Con cuidado. Sí. ¿Y qué dijo? Te mencionó, Raymond. ¿Dónde le dispararon? ¿En el cerebro? Está en crisis. Llévalo al hospital y que se calle. ¿Estás seguro? No estoy hablando de que lo mates, teniente. Sella su habitación. Y asegúrate de que nadie pueda entrar ahí. Cuiden esas luces. Están demasiado intensas. Pónganles un filtro. Hay que desvanecer estas sombras. En la toma anterior estaban muy acentuadas. Yvonne, revista estas luces, por favor. Terry, ¿todo está bien? No sabía que vendrías. Que todos vayan afuera. Que todos absolutamente salgan por la puerta trasera. Que lo hagan. De acuerdo. Yvonne, escucha, tranquilízate. No va a pasar nada. Muy listo. ¿No vas a dispararme por la espalda? No sabías. La tumba cambia al hombre. Apuesto a que eres el mismo. No me dispararás de frente. No juegues. Esta es mi decisión. Tal vez aún no lo crees. Arroja el arma, Terry. Pero... No me provoques. Arroja el arma. De acuerdo. ¿Ya está? Tranquilo. Vamos, Oslo. Arroja la otra. Tranquilízate, Frankie. Tranquilizarme. No mataste a Di Marco, amigo. Maldición, no lo mataste. ¿Lo hiciste tú? ¿Qué podía hacer? ¿Eh? ¿Sentarme a que hiciera conmigo lo que le hizo a Dylan? Tomaste su dinero, Frankie. Me topé con él. De pronto me encontré con tres millones de dólares en efectivo. ¡Imagínate qué demonios puede hacer un hombre con eso! Dios. Eso fue demasiado estúpido. Sigue hablando así, ¿quieres? Lo harás más fácil, amigo. Piensa en la droga que comprarás con ese dinero. Piensa. A pesar de lo que le pasó a Dylan, Frankie. No digas cosas como esas, Mac. ¿Dónde me dispararás? ¿Eh? ¿En medio de los ojos? ¡Maldición, Mac! ¡Maldición, Mac! ¡Vamos! ¡Demonios! Está bien. Está bien, Terry, ya basta. ¡Capitán! ¡Escucha! ¡Ya todo terminó! ¡Se terminó! ¡No lo creo! ¡Capitán! ¡Gracias! ¡Quieto, Capitán! ¡Maldito! Se fue por la escalera de incendio. Ve por allá, Sam. ¡Gracias! 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 ¡Y te burlaste de mí! ¡Y te burlaste de Frankie! ¡Frankie vino a mí con el dinero! ¡No! ¿Quién creíste que trataba? ¡No! ¿Duermes? ¡Claro que está dormido! Jake, ¿estás dormido? No estoy dormido. Gracias a ti. ¡Claro! ¡Hola! Oye, mira quién quería verte. ¿Qué tal? ¿Me extrañaste? Seguro que sí. ¿Pero rompieron? Sí. Bien. ¿Cómo que bien? ¿Querías que tocara música para vivir? Tu mano izquierda falla. Así practicarás. ¿Ah, sí? Te lo agradezco. ¿Qué pasó con los tres millones de dólares? No hablaron de ellos en los diarios. Se ven de casa. Ejército de salvación. No. 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 Gracias por ver el video.